Hola, nosotros somos Jime y Mapa de Baked Fit. Hoy los queremos invitar a la Tabata Maseca. Ok, hoy vamos a hacer de sentadillas, un ejercicio súper básico pero súper bueno. Trabajamos un montón de grupos musculares. Ok, vamos con el primer cambio, la sentadilla básica normal, Jime les va a explicar un poco. Bajo a 90 grados, vean que la rodilla de Jime no pasa de la punta para los zapatos y cuando Jime sube, talla los glúteos, eso es lo más importante. Normalmente en la sentadilla se nos olvida tallar los glúteos y es un ejercicio principal para los glúteos, entonces los debemos tallar. En intermedia le vamos a poner un poco más de intensidad, obviamente siempre cuidando la postura. Vamos Jime, vamos más rápido. Y ya el avanzado, si ya sienten que lo dominaron, vamos con uno que eleva el ritmo cardíaco un montón. Vamos Jime, yo salto. Ahí tenemos que pensar bien en tallar el abdomen para que el abdomen se talle y nos ayude a subir. Chao, nos vemos en mi mapa de hoy. Bye, nos vemos.